Con ustedes el culotapado Coseberú Calitofractus retusus Y bueno este es un individuo del famoso culotapado También conocido como Coseberú aquí en Santa Cruz Y este es un registro único que hemos tenido la suerte de poder registrar aquí En lo que vendría a ser la comunidad Florida, Tejería Dentro de lo que vendría a ser el Parabano Estamos muy contentos y agradecidos justamente con los dueños de esta propiedad Porque nos han permitido tener el acceso a este espécimen Que muchos investigadores científicos a nivel del mundo Buscan y no lo encuentran debido a la rareza Este es un animalito como pueden ver Que tiene características bastante peculiares debido a su adaptación evolutiva Dentro de lo que vendría a ser un armadillo adaptado a lo que es la vida subterránea Pueden ver las patas bastante desarrolladas Tienen mucha fuerza y sobre todo un caparazón flexible Que le permite moverse o prácticamente nadar en arena El culotapado se le llama así por la forma de la cola Y justamente esta parte del escudo caudal Que parece como si estuviese cortado Parece que no tuviese una salida de excreción humano Por eso se le dice de esta manera Este animalito se haya justamente bastante amenazado En lo que vendría a ser la parte del Chaco Debido al mito y el folclore Y sobre todo a lo que vendría a ser la expansión de las fronteras agrícolas Y en la ciudad de Santa Cruz donde también se lo ha registrado Y de donde proviene el registro tipo Se haya amenazado por lo que vendría a ser la construcción De las urbanizaciones y la expansión de lo que vendría a ser el terreno humano Es algo muy importante que tenemos que rescatar todos los orillanos Porque es un patrimonio de todos nosotros Y tenemos que protegerlo y cuidarlo ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer una pequeña descripción De lo que vendría a ser los hábitos fosoriales que tiene esta especie Esta especie comienza a excavar rápidamente Y como pueden ver La arena que saca con las patas delanteras Inmediatamente es sacada con las patas traseras Y se va acumulando en la parte de atrás Este animalito comienza a excavar Y desaparece muy rápidamente en el suelo Y comienza a enterrarse Y la parte de atrás evita que la arena inunde Lo que vendría a ser su cavidad La parte, el túnel de excavación Y le permite prácticamente deslizarse Y nadar hacia adentro en una posición de 45 grados Esta es la técnica de excavación O la estrategia de excavación De lo que es el culotapado O Calitofractus retusus Hay muchos indicios De que este animalito prácticamente es fosorial Y que no se lo puede ver debido a que Vive prácticamente bajo la tierra